y bueno llegamos al stand de chevrolet seguimos aquí en el sima show 2021 después de dos años de ausencia por fin por fin pudimos acudir pudimos visitar el sima show 2021 estamos en el stand de chevrolet les voy a mostrar un poquito de los vehículos de los clásicos que ya conocemos de chevrolet los voy a mostrar aquí a lo mejor van a reconocer alguno no sé chequen el vídeo no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.